¡Suscríbete! 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 No sabes que no te olvides como a mis ojos Me darás tu amor, es el amor que vienes para ti Que daré despacio tu corazón y proteja te amar Me darás tu amor, es el amor que vienes para heredar Que te da robar si me echas en mis manos Dame, dame, dame tu amor Y tu pelo, pelo, pelo Y tus besos me dieron, dame, dame, dame tu amor Y que yo te los, morena me muero Y las morenas y hermosas de esta noche Esta canción es para todas las morenas sexys Y las morenas y hermosas de esta noche Esta canción es para todas las morenas y hermosas de esta noche